Que lo que es mi gente, es una entrevista exclusiva para dynastymusic.com a mi hermanito Lampo Chiwago, this is Lampo, dynastymusic.com, se pone en alta porque el negro del suaguer esta aqui en la pagina, que es lo que tu dices? Hablame de... Ya tu sabes Lampo, dame la luz, dame la luz, que de ti, que trae Lampo para este final de 2014, principio de 2015? Como ustedes podrán saber, hablando cotizadamente y sexy, nosotros tenemos por ejemplo Ayata Futra, que Ayata Futra tiene un camino largo y esta caminando heavy, puedo decir que ese tema para el 2015 tambien va a estar facturando como es? Claramente, claramente, y háblame, háblame, después de la fuerte acogida que tuvo el tema, ella se fue, háblame, tu crees que este tema, esta nueva propuesta superara el antiguo tema? Claro, claro que si, porque tu sabes que Lampo no se basa en un solo tema o un solo ritmo, Lampo siempre saca, innova y hace diferentes ritmos, yo creo que si, cada tema que yo tire es un éxito mas, me entiendes? Ok Y supera al otro siempre Ok, ok, eh, háblame de este tema que hiciste Remy con el mayor, el, 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 el dembow, el dembow música barrial para los tigres Como ustedes de Pro Dan, saben los artistas que estan allá arriba, 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 es dificil que apoyen a los otros, entonces el tema, el tema del dembow música barrial para los tigres, nosotros frisamos ese tema, nosotros no vamos a mover ese tema, nosotros estamos moviendo, ella se fue y ella esta futra Ok, 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 no, no, el mayor no quiso dar la mano en ese tema, o simplemente hizo Remy, pero no, 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 no quiso aportar en la, en la divulgación del tema Aplausos No, por ejemplo, nosotros tampoco no, 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 no atrevimos a presionar ese caso, o sea, a presionarlo, a que el moviera el tema, nosotros, el pre, como, como que te digo, lo entendimos que el, 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 elettes del momento y él no quiso mover ese tema porque él tenía ya otros planes por ejemplo el tema de sensato con él y él quiso moverlo eso no es nada porque a todo el mundo le llega cuando tú estás arriba tú sabes cómo meñate y tú tienes por ejemplo manejadores también que te manejan y eso es diferente no te manejas tú solo tú tienes manejadores que dicen no, no mueves ese tema, tú vas a mover ese yo no lo culpo a él claro, claro, un tema que sé que estaba haciendo de Sosobrita Music háblame de ese tema ¿por qué fue que no corrió el tema? porque tu participación en ese tema fue excelente controlamos la calle ese tema lo hizo Sosobrita y los Sosobrita supo cómo hacer el tema también porque cuando Sosobrita hizo ese tema por ejemplo el chombo no estaba pegado el kentaba heavy pero no había cogido la pegada heavy como lo cogió entonces él hizo el tema como con nuevo talento que tan amenaza la amenaza la amenaza del género ahora mismo que somos muchos que salimos ahí en el tema de controlamos la calle y nada, el tema no corrió yo creo que fue por eso también porque hay demasiada amenaza en el tema y ese tema no puede correr porque los que están arriba no quieren dejar que los que estamos de amenaza crucemos claramente, claramente, claramente entonces dime, dime que ahora con tu gente estamos activos ya tu sabes que es lo que es más buena casa me llegó el nombre del código Pineda Mayor estamos activos que son la gente que están por ejemplo trabajando ya con Lampo heavy, heavy, heavy un saludo a Piro Lai P que es de lo mío de lo mío personal ya tu sabes que es lo que es here we go this is Lampo estamos activos cuáles canos se ponen altas dinastimusic.com ¡Gracias!